¿En qué curso está ahí? En segundo, no es. ¿En cuarto? En cuarto. ¿Usted quiere darle buena educación a usted? Sí, yo quiero que aprenda y yo quiero escribir en una escuela que me ayuden porque yo no es pobre, mira como tanto son niños. ¿Se supone que educación debe garantizarle? Aparte de eso, ¿tiene usted otros hijos que estén en edad escolar? Sí, pero ella ahora va para el liceo. ¿Le pude encontrar inscripción a ella? Sí, la otra tiene 15 años. ¿De qué sector son ustedes? De los otros. ¿Y usted también? Sí. Ese niño yo lo coge de chiquito, es nieto mío, y yo lo coge de chiquito de acabar de nacer. Y entonces yo no tengo esposo, esposo mío se molió, yo soy viuda, yo estoy pidiendo ayuda, yo no tengo con qué responder en la escuela. Yo voy a apuntarle un correo, este año, ya se perdió, yo no tengo con qué responder en el colegio. O sea, el año pasado él no fue a la escuela. No fue a la escuela. ¿Y en qué curso él le está? Ella estaba en el colegio. ¿En el primero? Sí. O sea que ya perdió el año donde debe pasar a segundo. Sí, debe pasar a segundo. ¿Y dónde ustedes viven? Nosotros viven en los otros. ¿Nosotros? Sí. ¿Solamente tiene ese solo? Ese solo. ¿Y cuánto le está, usted por ejemplo, pagaba de colegio mensual? Yo lo pagaba de las tres y medio, me pagaba. ¿350? 350. Y ahora que yo no puedo porque yo no estoy trabajando. No puedo comprar uniformes, mochilas, nada de eso. Porque yo soy viuda, no tengo quien darme. ¿Qué usted pide? Bueno, yo pido lo que usted me da, si puede ayudarme con el uniforme, con la mochila y todos. La inscripción, el cupo. El cupo para ir para la escuela porque yo no quiero que crían así. ¿En qué barrio viven ustedes? En los otros. ¿El nombre es suyo? María. Ok.